Hola amigos, soy Juan Pablo y yo Jesús María. Somos misioneritos de María María de Fátima. Hoy es un día muy importante porque empezamos una experiencia muy grande en nuestra vida. Y además hermosa, nos preparamos para consagrarnos a Jesús a través del Inmaculado Palazón de María. Y estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial, el Padre Felipe Arteaga, que con mucho amor le llamamos Padre Pepeo. Padre, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para ayudarnos a todos los misioneritos de María de Mater Fátima para entender qué es la consagración al Inmaculado Palazón de María. Pues yo estoy más contento porque me invitaron a esa entrevista. Así que, Juan Pablo, Jesús María, pues les agradezco su presencia aquí en nuestro seminario, en nuestra bendita casa de formación. Y encantado de ser entrevistado por dos niños que ya tienen olor a santidad. Ojalá que realmente perseveren como buenas personas y buenos cristianos. Muchas gracias. Padre, ¿qué significa consagrarnos? Pues es una pregunta muy interesante y la más importante. Consagrar significa apartar, separar, para. Por ejemplo, se dedica a un lugar, una persona o una cosa. En nuestro caso se trata exclusivamente para Dios. Consagrar para Dios. Es como un templo, se consagra para las cosas santas, para las cosas buenas. Es, por ejemplo, yo aquí tengo unos dulces a los pies de la Virgen de Guadalupe. Estos dulces son míos. Yo puedo hacer con ellos lo que quiera. Los puedo regalar, me los puedo comer, los puedo guardar o tirar. Pero yo puedo separar uno para Jesús María y uno para Juan Pablo. Ya no van a ser míos. Ya son de ustedes. Yo con ellos ya no puedo hacer nada. Ya los separé para que ustedes dispongan de ellos. Eso se trata de consagrarnos a María. Le damos nuestra vida, le damos nuestro corazón, le damos nuestro trabajo, nuestras buenas obras. Le queremos ofrecer a María todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser y tener. De tal manera que María nos cuide, nos haga buenos y haga buenas nuestras obras. Y por eso es importante este tiempo de consagración. Es como cuando nuestras mamás nos ayudan con la tarea. A ver, la tarea sale mejor y nos vamos a sacar un 10. Pues también queremos que María nos ayude con nuestra vida para que sea una vida agradable a Dios. Y todo lo que hagamos realmente sea del gusto del Señor. Así que es importante consagrarnos al corazón inmaculado de María para convertirnos en su propiedad. Entonces ella nos ata a su corazón con todo su amor y ya no podemos soltarnos. Así que a Jesús por María y todo a María para Jesús. ¿Cómo nos prepararemos? Muy interesante. Durante 33 días tenemos la oportunidad de rezar algunas oraciones especiales y aprenderemos cosas muy importantes. Dios quiere que puedan hacerlo acompañado por alguien o en familia a fin de que puedan también preguntar cosas o palabras que no entiendan. Y conversar sobre lo bello que es amar a Dios, vivir como buenos hijos suyos y ayudar a otros a no ofenderlo. De tal manera que sean 33 días llenos de oración, que nos dispongamos con nuestros sacrificios y hacer lo mejor posible por agradar a Dios con nuestra vida. De tal manera que mamá María esté realmente contenta con nosotros. Padre, qué interesante todo lo que nos ha contado. Creo que ahora entendemos muy bien lo que significa consagrarnos a Jesús a través del inmaculado corazón de María. Y podemos decirle a Dios nuestro sí como hizo María. Padre, le agradecemos mucho que nos haya dado su valioso tiempo para enseñarnos a conocer a que se nos invita y por ayudarnos con sus ejemplos. Dios me bendiga siempre. Pues muchas gracias por la invitación. Ojalá que se repita. Aquí viene en su casa y cada vez que quieran compartir, preguntar o que quieran realmente venir al seminario, pues son siempre bienvenidos. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Santo San Francisco Marco, roga por nosotros. Entonces amigos, agrochen sus cinturones. ¡Iniciamos!